Te voy a hacer un tour de los nombres de aquí de los bichos que tenemos Ya verás, espérate que encienda la torchita que se está haciendo de noche Bueno, por aquí tenemos Arteranodon y yo no vea Yo no ve Arteranodon, no, cuando tú no vea que tú lo ve lanzado y si yo no vea El escacabajo Tenemos al lobo que se llama Te mato cabrón Ahí está, tranquilo Tenemos al pesado Erechurra Que es el fiovia El pesado Erechurra Tenemos a la tortuga que mira a ellos Y a la tortuga 2 que déjanos ya a ellos Que es muy pesado Aquí tenemos a las dos Este nivel 14, el Teranodon este Que lo trajo un compañero y no vale para nada, nivel 14 Le hemos puesto, no sé ni bola Julio No sé ni bola Julio El Argentavi de aquí del compañero, ¿no? Del cubita Y yo flipa loco, como tira el Argentavi, ¿no? O así se llama Y yo flipa loco El Argentavi es bicho, mueve el bicho Bueno, ni que decir tiene que nuestra tribu se llama Feminashi Claro, nosotros siempre apoyando a este colectivo, ¿no? Que es muy fuerte Aquí tenemos a mi Argentavi Y yo que desfase Como tira Mi Teranodon Velocidad loco Esto es que tú lo ves, dice yo Velocidad loco Un Teranodon, una locura, ¿no? Aquí tenemos al Peroguelo Folador Que ha sido recién llegado Que ha sido recién llegado Ha sido recién cagado, como quien dice Seguimos con los brontos Aquí tenemos a un bronto que se llama Tú dispara, hijo Como diciendo Tú dispara Si no me pasa nada, churra Tú dispara, hijo Aquí tenemos al otro bronto que dice Dispara que tanqueo Un dueto, ¿no? Que saben que Va a ser que entran Va a ser que Que les suda los cojones Las plantas Y lo que haya, ¿no? Pues aquí están los dos El dispara que tanqueo Y tú dispara, hijo Tú dispara Vámonos por la parte de los giganotos Ni césped va a quedar, churro No va a quedar ni césped Pues ahí le pone Ni césped va a quedar El giga este se lo come todo No le hace asco nada Volvemos con el otro giganoto Y yo que te muerdo Y yo que te muerdo Echate para allá Como cuando te llegan notas Que te quiere ponerse cuatro Bajo las piernas Pues ahí le hemos puesto ese nombre Y yo que te muerdo Vaya que te voy a coger Y te voy a reventar Nos vamos por la tribu De los Power Rangers, ¿no? Aquí le hemos puesto a uno Da la review Porque tiene pinta De recibir hostias como pare, ¿no? Pero sin rencora Da la review Nada, no pasa nada Aquí tenemos a la regla No hace falta que explique por qué, ¿no? Yo creo que Yo creo que Está claro Está claro el concepto de la regla, ¿no? Yo creo que Aquí tenemos al Maje El Maje Le habíamos puesto el Rubius Pero yo creo que El Maje es más Es más gracioso, ¿no? Aquí le hemos puesto el Helode Porque Rosita Y tú sabes Nos hacía gracia Aquí hemos puesto a Himmler Que Himmler era un icono Era un icono muy bueno Un icono feminazi Un icono feminazi Nunca había dicho Y aquí tenemos al Logan Paul Que está aquí Que no sabe dónde meterse Después de lo que hizo Y está aquí el pobre despichado El Logan Paul Está aquí esperando Que nada La review muera Para ir a grabar un vídeo Y reírse Y hundirse A través de la carrera Y ahí hemos dejado al chiquillo, ¿no? Pero bueno Déjalo ahí Toma mojona Lo hagan Paul Ahí lo tiene Para ti Para tu boya Hostia Aquí hay un Terragón muerto, loco Las plantas Que las tenemos puesto En que disparen solo A personas Y animales Domados Y disparan A lo que les sale La punta al carajo Esto no sabemos por qué Esto puede ser Un tipo de magia Esto puede ser Que el data review Por las noches Se las ponga A todas En todos los objetivos No lo sé Esto es un poco Trambólico Trambólico